qué provocó la caída de bitcoin y lo que se espera para el corto y largo plazo bienvenido a mi canal yo me amo ronnie rodrick soy de alemania todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico vídeos para ayudarte de ganar dinero con criptomonedas así si te gusta el dinero y te gustan las criptomonedas asegúrate de estar suscrito a mi canal cripto avances pero no te quito más tiempo vamos al grano bitcoin y todo el mercado cripto ha estado sufriendo una caída esta última semana y el gran responsable es la fe la reserva federal que realizaría junto al banco europeo un ajuste en las políticas monetarias se prevé que se decida definitivamente el 4 o 5 de mayo de este año y sería con el fin de aumentar medio punto las tasas también se dio a conocer que no sería la única de esta magnitud de hecho las probabilidades de que esto ocurra llegaron a un 90% por otro lado en wall street están bastante preocupados pues ven que la tendencia alcista de los precios disminuye a corto plazo eso afectó a todos los mercados en general y no sólo el mercado de las criptomonedas pero también hay un fuerte rumor que la reserva federal planea un crash internacional para realizar un fuerte reseteo en las economías debido a los altos niveles de inflación que se vienen generando especialmente en estados unidos que llegó cerca de los 8.5 por ciento anual el más grande en 40 años así que entre los rumores de un crash y ya casi una certeza del aumento en las tasas todos los mercados se verán afectados de una magnitud u de otra cabe aclarar que el banco europeo no está de acuerdo con esto consideran el fuerte desgaste que puede provocar a la economía esto sumando a que históricamente se conocen grandes crisis económicas donde suceden estas correcciones y lamentable hay que mencionar que en casi todas las veces cuando el problema era muy grande se culminó en un conflicto armado sin embargo el mundo cripto tiene una luz al final del camino más fuerte que el resto de los mercados considerando que se busca realizar regulaciones que nos indica que estamos frente a una mayor adoptación de los cripto activos en la economía tradicional por lo que si bien a corto plazo es bastante desalentador a mediano y largo plazo la situación es otra tenemos que poner en la balanza los siguientes eventos sumada a la regulación la adaptación y búsqueda de otros países y estados por parte de los cripto como se está tratando en brasil honduras con su proyecto btc city en rusia que ha pasado de querer planearlas a una adaptación masiva portugal canadá entre otros las enormes compras que se están dando por microstrategy de michael sailor también las últimas compras de terra que ya hemos visto en el canal quizá una noticia que pasó por alto es el retiro de unos 30 mil bitcoins de exchange por parte de las ballenas provenientes de coinbase pro ahora cuál sería el mejor momento para comprar entonces en estos días que está de bajada y con mucho miedo en los mercados es exactamente el momento ni hablar si hay un black swan aunque no sabemos si puede ocurrir un black swan event nuevamente como te mencioné hace unos días en otro vídeo te dejo enlace aquí abajo en los comentarios la mejor estrategia es siempre ir en contra del estado de ánimo del mercado cuando todos tienen miedo y están bearish ahí tenemos que ser bullish porque exactamente así piensan las ballenas los jugadores grandes las noticias de la reserva federal sumando al humor negativa del mercado nos indica un futuro desfavorable para estas semanas y debemos tener más cuidado en el mes de mayo sin embargo la adoptación está siendo demasiado grande en lo que va al año lo que no sólo podría evitar caídas exageradas sino que también recuperaciones más rápidas de btc y el cripto mundo y ni hablar si en conjunto se empieza a tomar a las cripto monedas como reservas fuertes de valor tampoco es casualidad que las ballenas vayan en contra de la corriente y en vez de vender sus ptc deciden retirarlos del mercado en pocas palabras la cantidad de bitcoins en exchange es cada vez más y más y más baja y están menos disponible para la venta y si una persona quiere comprar bitcoin pero no hay muchos disponibles el precio de bitcoin tendrá un potencial explosivo pero ahora te toca a ti qué opinas del comportamiento de bitcoin lo ves como un buen momento para invertir obviamente no soy asesor financiero nada de lo que digo puede ser considerado una asesoría financiera lo que yo siempre te pido de realizar tus propias investigaciones y solamente usar mi vídeo como punto de partida muchas gracias por ver este vídeo al final si te gustó no te olvides dejarme un like comparte este vídeo en redes sociales con amigos familiares y cualquier persona que quiera aprender del mundo cripto y dime si te gustó este vídeo dime que puedo mejorar dime cuál proyecto debo yo analizar suscríbete activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos y espero de verte pronto aquí mi canal hasta luego chao chao